Un día me pregunté por qué pelear, por qué gritar, si tú a mi lado estás. Mientras más peleas, el corazón más se aleja. Pues llegará el día, que se distanciará, sin encontrar camino, para regresar. Quiero volverme, a enamorar, y empezar de nuevo, sin pelear. Vamos a volver, y querernos más. Pues llegará el día, que se distanciará, sin encontrar camino, para regresar.